Eh, interesante que la instrumentación son dos guitarras de doce cuerdas. Normalmente es una de doce y una de seis, o un bajo y así, pero ¿cómo es la cosa? Pues, mi guitarra de seis no sirve ahorita. ¡Ah! Pero, ¿a qué andamos? Qué original estos vatos, déjame ver cómo se oyen. Ey, y hubieran dicho... Bueno, pero ya tenemos un año tocando con de doce. Ah, excelente.